La sentencia por influjo psíquico contra el ex presidente Rafael Correa ha hecho ver que en el Ecuador, en los últimos años, para ser más precisos, en los últimos dos gobiernos, la justicia se ha convertido en un mal chiste. Tanto así que hoy tenemos la demanda de los, en parte, causantes y responsables del feriado bancario, los hermanos Isaías, una demanda contra el Ecuador por 2.000 millones de dólares. Una de las muchas aventuras legales, jurídicas de estos señores en su tarea de atentar contra el Estado por los daños que el gobierno les ha causado, que el Estado les ha causado. Desde ahí partamos de un punto fundamental. Recordemos que los hermanos Isaías Azum fueron directores, administradores del Filanbanco. En 1998, Filanbanco entró en iliquidez, entró en quiebra y el Banco Central concedió préstamos a este banco. De ahí salió la AGD que permitió que justamente se auxiliaria, que el sector público, que el Estado auxiliaria a los bancos como tal. Y en ese sentido se tratara de sanear este banco, lo cual en realidad se hizo una reestructuración. Hoy en día, estos señores, auspiciados o respaldados por el señor Ricardo Novoa, que de paso ha sido designado por el presidente Lazo como árbitro ante el CIADI por parte del Ecuador. ¿De qué estamos hablando? El presidente Lazo pone a aquel que defiende a los Isaías, porque es abogado de los Isaías, a que defiende al Ecuador. El mismo que firma la demanda contra el Ecuador por 2.000 millones de dólares, lo pone que defienda al Ecuador al CIADI. El Ecuador históricamente ha perdido todos los juicios en el CIADI, porque han habido abogados como este, que tranquilamente se venden por unos cuantos dólares o por unos cuantos millones de dólares, o tienen intereses o defienden a este tipo de gente que lo único que hace es perjudicar al Ecuador. Pero volvamos un poco atrás. Esto nace, como decimos, de algunas de las muchas aventuras jurídicas, legales, que han emprendido estos señores contra el Estado ecuatoriano, en una alegación de que el Estado perdió juicios de insolvencia contra ellos. Y desde ahí sacan esta cuestión de que el Estado tiene que pagarles 2.000 millones de dólares, 1.500 millones aproximadamente por daños y reparaciones, y el resto por intereses. ¿Cómo funciona esto? Anteriormente, en el Código de Procedimientos Civiles, esto determinaba que aquel que incurrió en una deuda, como fueron los hermanos Isaías con fila banco, con el Estado, deberían proceder a señalar bienes para su incautación o, en su defecto, pagar la deuda. Otro de los disparates que sale este señor, Ricardo, nos va diciendo que entregaron el banco con liquidez. Reposan los documentos oficiales de la superintendencia de bancos como tal. ¿Cómo se entregó ese banco? Ese banco no tenía capital, pero como no se podía poner una institución con capital cero, lo reestructuraron y le pusieron capital 1.000 sucres. Entonces, en todo este mamotreto, en toda esta manipulación para tratar de salvar ese banco, aprovecharon a hacer negocio de la crisis y de la quiebra de ese banco, a costa de los miles de ecuatorianos que perdieron sus ahorros, que se suicidaron, que tuvieron que emigrar, a costa del dolor de los ecuatorianos, supieron hacer riquezas, con todo el mecanismo legal auspiciado por el gobierno de turno de Yamil Mawad, y que, dicho sea de paso, el presidente Lazo era superministro de Economía y Finanzas. Hoy pretenden demandar al Ecuador por 2.000 millones de dólares. O sea, eso es no tener sangre en la cara, ser tan cínicos, es hacerle un daño al Ecuador. Pero lo que más indigna, y ante lo que habría que estar alerta, es porque el presidente Lazo, conociendo que este señor Ricardo Novoa, defiende a los Isaías y ha firmado esa demanda contra el Ecuador, contra el Estado ecuatoriano, lo pone de defensor del Ecuador ante el CIAB. ¿De qué está hablando el presidente Lazo? Pone al ratón a cuidar el queso. Esto es como cuando está en rojo el semáforo, cruza en la calle como debe ser, viene alguien y te atropella, y tú tienes que pegarle porque te atropelló cuando cruzaste el paso cebra, cuando te correspondía por derecho. Entonces, esto es un ejemplo más de cómo se ha tratado la justicia en el Ecuador desde el gobierno de Lenín Moreno, porque es en el gobierno de Lenín Moreno cuando aprovechan y le gana los juicios al Estado. Pero otro punto importante que hay que tener en claro también acá, es que esta demanda que han intentado imponer no procede. ¿Por qué no procede? Por el tiempo para presentar la demanda. El COGEP estipula que son 90 días desde que se haya producido la lesividad, la incautación de bienes, que fue aproximadamente en el 2014, que lo vino el presidente Rafael Correa, 90 días. Desde ese momento hasta acá ya han pasado más de 90 días, y por lo tanto la denuncia, la demanda no procede. Que se diga qué responsabilidad, que hay acreedores, que lo de aquí, que lo de acá, no tiene nada que ver. En derecho, las cosas funcionan de una manera estricta. Indigna, por supuesto, que estas personas traten de por uno o por otro lado, tratar de sacarle la sangre al Ecuador, al país como tal, a través de mamotretos y todo, tratando de comprar conciencias, jueces, etc. Porque así es como se ha manejado siempre esta situación. Ahora, volviendo al punto del señor Ricardo Novoa, que estipula que el banco se entregó con utilidades. Si el banco se hubiera entrado con utilidades, ¿por qué lo dieron? ¿Por qué lo entregaron? ¿No? Por ningún lado cabe esa situación de que el banco se entregó con utilidades. El banco nunca trae utilidades, tuvo pérdidas. Y esas pérdidas, a pesar de las empresas incautadas, no cubrieron toda la obligación que tenían con el Estado ecuatoriano. A día de hoy le deben más de miles de millones al Estado ecuatoriano. Por conceptos de deuda e intereses. ¿No? Intentaban pagar esas deudas con obras de arte del mismo banco. Es como que a usted le pagan una deuda con su mismo reloj. O sea, una locura. Pero así es como tratan de venderlo y como tratan de aprovechar la coyuntura en la que el presidente Lazo tiene a su defensor ante el CIADI para poder beneficiarse de eso. Que no le sorprenda que logren ganar esta demanda, como algunas que ya han logrado ganar a costa de compra de conciencia, etc. Como fue la demanda que ganaron, la sentencia que ganaron cuando se los trató de deportar al Ecuador. Y salieron campantes. Como si nada. Compraron los jueces de la Florida. Sobornaron, sorprendieron lo que había sido los jueces de la Florida para evitar su deportación. Ahora, este señor Ricardo Novoa jura y perjura que el banco y el banco se entregó con superávit. Pero reposa en una auditoría de The Lloyd & Touch, una firma auditora internacional, cómo se entregó el banco. Con pérdidas de más de 650 millones. Que hasta el día de hoy no le han logrado cancelar al Ecuador. Ahora, ¿qué alega el presidente Lazo? El mismo cuento de siempre. El discurso que dio hace unos días es que debido a la mala administración de esos recursos incautados, esos bienes incautados por parte de la era correísta, como ellos dicen, es que ahora tenemos estos problemas. No reconoce su responsabilidad en el feriado bancario, del cual él sí fue parte. Y se refiere a gobiernos anteriores. Gobiernos anteriores en los que él fue parte, fue superministro de finanzas y por eso hoy los isaías están tratando de cobrarle al Estado, cosas que no deberían cobrarle, perjudicando al Ecuador a costa del dolor de esas familias que hasta el día de hoy sienten la pobreza, sienten la falta de sus familiares en el exterior. Entonces el presidente Lazo prácticamente está diciendo es culpa de Correa. El mismo cuento de siempre, la misma taleta de siempre para no hacerse cargo de su responsabilidad histórica de lo que pasó en el feriado bancario. Ricardo Agua, por su parte, jura y perjura, como decíamos, que el banco se entregó con superávit. Pero las pruebas están allí, en los informes de la firma auditora de Lloyd & Touch. ¿Cómo se entregó ese banco? Con pérdidas de 650 millones de dólares que hasta el día de hoy los isaías le deben al Ecuador y que este señor está representando, está defendiendo a los isaías en esta demanda contra el Estado ecuatoriano, mientras que a la vez es defensor del Ecuador en el CIAE. Históricamente, por estas cuestiones, es que el Ecuador ha perdido siempre los juicios internacionales contra particulares, contra empresas privadas, porque tienen abogados que tranquilamente se venden a sectores de intereses, sobre todo de los banqueros, y luego son los ecuatorianos, los ciudadanos los que tienen que pagar las consecuencias de la sinvergüencería y del cinismo de esta gente. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.